¿Hay que llevar a tu hermana? No, no, ya está, ya pasó. ¿Qué hago? ¿Te preparo un café? ¿Algo para tomar? No, no quiero, gracias. Me dijo Victoria que ya levantó su huelga de hambre. Qué loco, ¿no? Todo eso. Hacer huelga de hambre para que vuelva Rosa. Hola. Hola. ¿En qué estábamos nosotros? En nada que podamos seguir por ahora. ¿Vas a volver loquita? Un poquito. Un poquito. Yo me tengo que quedar porque mañana temprano tengo que llevar a Victoria. Y también porque no quiero volver a tu casa. Porque te estás separando o no. Si me voy a dormir, igual deberías hacer el mismo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo te busco